A Ramón Rojo Villa y su sonido, la chonga. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días, buenos días. Qué placer. Bienvenido. Gracias. De tepito para el mundo entero. De tepito para todo el mundo. Exactamente. Qué gusto tener. ¿Cuántos años ya con la changa? 55 años de trayectoria solidera desde el año 1968. Híjole, qué joya, qué joya. Además, conocidos ya en todos lados, ¿no? En todos lados. ¿Cómo empiezan y en qué momento te das cuenta de que, digamos, se desprenden de cualquier otro y que se vuelven esta cosa tan emblemática? Bueno, esto empezó desde los años 60. Cuando en aquel tiempo en mi barrio, pues, no había la cuestión económica y para hacer unos 15 años en un salón, pues, salía a ubicar una boda. Entonces, se rentaba al tocadiscos, claro que no era así. Era de bulbos, una bocina, discos de acetato, era todo lo que se... Pero nunca pensamos que iba a despegar todo este movimiento a través del tiempo, a través de tanta cultura musical dentro de los acetatos y de los aparatos. Y miren, todo esto ha rebasado hasta fronteras, como la gente de la Unión Americana, donde estuvimos por primera vez en el año 1993 en Los Ángeles, California. Y eso, usted empieza con esto pensando en qué, pues, ayudar a la gente a que tuviera su fiesta, aunque no fuera tan caro, no hacerlo. Y de repente se vuelve un hitazo, lo empiezan a contratar en todos lados. Exacto. Usted dijo, o sea, fue una idea como, pues, voy a entrarle, o ya le gustaba la música, o fue, pues, a ver, tengo aquí mi acetato. Bueno, es que uno empezaba ahí, para agarrar el micrófono, no se ocupaban los saludos. Cuando empezamos a agarrar los saludos de cuando un compadre que se llamaba Sonido Rolas, en Paz Descanse, lo escuchaba yo hablar ahí en San Juan de Aragón. Salud para el pueblo de San Juan de Aragón. Y yo dije, yo quiero hablar como este señor. Y así empecé. Digo, todo va a través del tiempo evolucionando. Evolucionando los saludos, los changazos, que es lo que él afirma de Ramón Rojo, que salió de una compañía. Lo puedo decir, ya no existe. Discos Musar. Ok. Entonces, el señor Marco Aurelio Torres, que era trabajador ahí de esa fábrica, empezó a decir, bueno, si aquí graba Polimars. Un saludo para mi hermano. Mi hermano. Tony Barrera, Paz Descanse, el que mezclaba los discos de Poli. En los discos Musar empezaba, po, 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 Polimars. Po, 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 Polimars. Entonces, a Marco Aurelio le decía, ¿por qué no hacer una entrada que diga cha, 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 changa? Y ahí nació este... ¡Wow! ¡Qué buena historia! Y así pasó. ¿Por qué le pusieron la changa? ¿Eh? ¿Por qué la changa? La changa desde cuando era yo un niño, la radio, no había televisiones, no había celulares. La única diversión era la radio. La XWU pasaba los programas de Chucho el Roto que le robaba, le quitaba los ricos para darle a los pobres. Y lo ayudaban el rorro y la changa. De ahí adaptamos el personaje. ¡Qué bien! No, pues ya es todo un éxito y además en todas las fiestas, me imagino, muchachos, bailando. También felicidades a todos, gracias por estar aquí. Y es un equipazo ya el que trae, después de haberlo hecho tan sencillo y se va evolucionando. Han crecido mucho y siguen vigentes en todas las fiestas. Ah, tan vigente que el día de mañana, sábado, estaremos en la vera plaza del Zócalo de la ciudad. Invitado por la Secretaría de Cultura, la distinguida dama Claudia Curiel, la doctora Claudia Sheinman. Ahí va a estar toda la banda, todos los barrios, todas las colonias apoyando a sonido la... ¡Changa! ¿Qué opina ahora de los nuevos sonideros, de las nuevas generaciones, de todo esto, de todo el boom que ha recobrado? ¿Perdón? Sí, ¿qué opina ahora de los nuevos talentos sonideros que se han sumado? No, digo, hay ya muchos talentos, acaba de decirlo. Entre los jóvenes van saliendo muchos jovencitos que quieren ser como la changa. Y resulta que, como dice el dicho, sale mejor el alumno que el maestro. Yo aplaudo a toda esa gente joven que va poco a poco evolucionando y dándose a conocer por toda esta cuestión del sonido que ya lo van a llamar parte de la cultura de México. Además, con orgullo ser la inspiración. Sí, qué padre ser la inspiración y que ustedes sigan vigentes. Y que estén aquí con nosotros, ojalá regresen pronto esta mañana. Que mañana sea un espectáculo increíble en el Zócalo. Gracias. Gracias por estar aquí a todos. ¿Y les parece? Gracias.